Miren la vista aquí del hombre Se está soñando Y... ¡Qué bendición! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! ¿Cómo te sientes aquí? Cogiendo brisa, cogiendo sol Es algo muy relajante Muy diferente Yo también vi en la playa Hoy lo estamos haciendo diferente Estamos aquí en el campo Cogiendo rayos de sol Naturales, brisa Natural Los árboles Y respirando la La naturaleza Que... Para cualquier ser humano Esto es lo mejor Están preparando un pavo ahí En el fogón Vamos a mostrarles eso ahora Vamos a mostrarles eso ahora Vamos ahora en camino Miren la vaca allá arriba La vaca Están las chicas Con la perra La vaca allá El fogón está aquí prendido ¿Ya pusieron la carne? Sí Ahí está la carne Vamos a abrirlo, vamos a ver Eso es pavo Eso es pavo Ya ustedes saben, miren Pavo Pavo guisado Un morito de gandules ¿Verdad tío? ¿Cómo te crees que va a caer eso? Va a caer bueno Muy bueno Así es Ahí está la chef allá ¡Ay! Se fue Saludos 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 Saludándome Vamos a ver Vamos a ver cómo voy a hacer esto Tengo un plato en la mano Le voy a poner un chin Para que papi no vea Le gusta que yo le dé comida al perro Eso Ahí está Carajo Estaba bueno el bizcocho Estaba bueno Estaba bueno Creo que la gallina están buscando también un chin Ven Ven Un chin de bizcocho para la gallina Ahí está Comiendo bizcocho Pero aquí está la guinea La guinea La guinea Dos patos Dos guineas Dos patos Y una gallina Ahí está Miren el paisaje Como le hemos mostrado Siempre Miren qué cosa bella Eso es esa casa No sé si de aquí se ve la casa que era de mi abuela No creo Más para abajo No se ve Se la iba a mostrar Pero miren todo ese verdecito Mira qué lindo se ve todo eso Estamos Ustedes van a ver Ustedes van a ver Ustedes van a quedar aquí Se vienen a buscar Ya se van allá Sí, sí, está bien Sí, no hay que andar corriendo Esa vas otra va muchísimo que bien Sí, ajá Miren aquí está la otra vaca La vaca Vamos a entrar por aquí Es brava la vaca Es brava la vaca Es brava esta vaca A ver la vaca Vamos en camino a ver la vaca Los becerros que nacieron De mi papá Va Hay una quebrada ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? No estoy cansado cuántas que hay ahí 3 mira eso es uno que está en el piso tirado en ese nacido ahora fue que está en el piso no vuelven ella qué lindo el becerro ese nació y miren qué lindo no tiene mucha mucha fuerza ven ven y es fácil venga a cuenta ya que vengo para acá mira la bata está caliente o no está caliente estamos subiendo hace un calor mi gente está caliente aquí abajo aquí empezó ella a joder papá ahí espérate papi vamos para arriba estamos cansados pero vamos para arriba imagínate tú subiendo todos los días para arriba y para abajo muchachos y una vez se pone esa casa si Dios quiere si Dios quiere ahí arriba ahí arriba si que hay pegadito deja la cama y se quita también al lado así es está difícil papi para subir está difícil esa otra baby está para parís esa otra que falta nada más allá esa eran cuatro wow en día a día mucho comer mucho así es así es estamos comiendo pavo guisao hecho a leña mi gente como le mostré de temprano mucho mucho miren qué lindo viven las familias Recio miren qué belleza quién tiene ese disfrute que tienen ellos miren miren qué pareja más bella miren qué pareja más bella comiéndose unos moritos de guandules con carne de pavo ve qué belleza comiendo comiendo pavo comiendo pavo y mami está comiendo pavo y ajos con panes tiene mucho agua aquí mami y saludos para la familia de Bézio y los niños se fueron miren gajos gajos de papi cuántos años se tiene ocho y cuántos años se tiene seis dos seis oh my god dos tres me me my turning coach me if yes we we